El depósito de la pensión del bienestar está cerca. Este apoyo se paga por bimestre, por lo que ahora corresponde al periodo de septiembre y octubre. Normalmente los depósitos se hacen los primeros días del mes, por lo que los pagos iniciaron este lunes 4 de septiembre y se extenderán hasta el viernes 15 de septiembre. Para los adultos mayores beneficiarios, el pago que les corresponde es de $4,800.